Música Hola que tal a todos, yo soy Camila Maso y los estaré acompañando en lo mejor de la cultura del eje cafetero aquí en la zona rosa Música El líder social y maestro espiritual Jaime Jaramillo, más conocido como Papá Jaime quien sacó a miles de niños de las alcantarillas aquí en Colombia estuvo en Pereira y nos presentó su nueva obra literaria El recordado líder social Jaime Jaramillo, más conocido en Colombia como Papá Jaime por rescatar a más de 55 mil niños de las alcantarillas y las calles y creador de la fundación Niños de los Andes estuvo en Pereira presentando su más reciente libro Te amo, pero soy feliz sin ti el cual nos enseña cómo vivir libremente, sin apegos y sin miedos Te amo, pero soy feliz sin ti es cuando tú depositas tu felicidad en el exterior ya la perdiste porque no depende de ti, sino de esa persona o de esa cosa y si esa persona te es infiel, te rechaza, te maltrata no haces lo que tú esperas que haga eliges sufrir por eso es tan importante estar y volar con alas propias porque cuando tú vuelas con alas prestadas tarde que temprano te estrellas violentamente contra el piso y cuando te sacrificas y dejas de ser lo que eres por complacer a quien ni siquiera es feliz ¿qué encuentras? el camino del sufrimiento, la frustración y la depresión Papá Jaime pretende con sencillos consejos, ejercicios y mensajes que los lectores y asistentes a sus conferencias y talleres aprendan a librarse de miedos y apegos logrando la paz interior básicamente estoy girando por el mundo entero sembrando y llevando este mensaje de paz de amor, de alegría que la gente sea maestra de su mente y discípula del corazón no esa mente que encarcela, agobia y hace sufrir y un corazón lleno de celos, de miedo, de estrés, de tensión porque donde pones tu mente ahí depositas tu corazón después de su exitosa conferencia en Pereira Papá Jaime realizará un interesante taller en Armenia este domingo denominado el arte de soñar donde no existen límites para realizarlos y lograr la plenitud espiritual a todos nuestros televidentes que hoy nos están escuchando que nunca, nunca, nunca jamás dejen de soñar que le pongan alas a esa imaginación y a esa gran creatividad y tren de aterrizaje a esos grandes sueños y volarán tan alto que el cielo será pequeño para ustedes un gran abrazo que el tiempo no no ¡Gracias!